Música ¿Quieres una cerveza? Mejor que los kioscos de la plaza ahora Los kioscos de la plaza ahora es... Parece que es más o menos como gasolineras Es parte de gasolineras para vender productos Sí, pero es más o menos como... Parece gasolineras Son malos, son malos Es terrible ¿De dónde eres? ¿Tu país? Sí, soy de Noruega Noruega, Noruega Y estoy grabando este para YouTube Para YouTube Para YouTube Este es para YouTube Sí Escúchame, escúchame Si viste, si viste a Mérida Viste a Kiosco Plaza Es el mejor lugar en esta ciudad Mérida World Heritage Gracias Yo digo lo mismo, lo mismo Pero en español Vamos a grabar un poquito por dentro Necesitemos grabar un poquito por dentro ¿Qué es esto? Para YouTube Para YouTube Sí Hablar con ella Este problema con... Con el alrededor Ayudamiento es una locura Cosa locura No, una locura No, una locura Ah, vale Porque ahora para mí Para ti Beber en... La locura de España Sí Toma La locura de España En este Kiosco Es muy bueno Para comentar un poquito chico Para ver un poquito y Vamos a ver un poco de invención que tuvieron en la cama en el viejo kiosco Pero aquí es el... Hola amigo, me frec El nano, el nano es más famoso de Merida El, ¿cómo es? Aquí el culebra Aquí el culebra, digital brain El pito El pito es mío El pito es mío El pito es mío El pito es mío Esta grabación está en YouTube dentro de diez minutos Sí, sí, sí El pito es mío Otra vez, otra vez El pito es mío Sí, sí, sí El pito es mío 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 Es mío El pito es mío El pito es mío El problema es mío El problema es mío Es mío que no se estén en inglés son maripel Creo que este video Desmarce genauso muy bueno muy bueno muy bueno y muy largo Muy bueno, pero es muy largo ya. Sí. Pero... Se tiene que cortar ya porque es muy largo. Recuerdo para todos los amigos de Internet. Recuerdo para los amigos de Internet y de Noruega y de Mérida. Sí, ya. Nunca... Nunca Plaza España. Nunca, 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 nunca. Restaurante enano, siempre. Amigo es La Carla, noibo. De que nunca se necesitas enero de los kioskos. En lugar enero. Es decir el del que la enero. La Casa Nano. Han, Karen... Han, ya sec, sabe. Han sabe lo que hablamos. Y ahora esta video muy largo. Cuando hasta el trácer, ya, ya. O tal, ya. Se, como se. O algo así. ¿Está bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.